New Hits Now Se llegó la hora de moverte Te prendemos a 98.3 grados de puras rolas movida A partir de este momento no dejarás de moverte Porque llegó César Mix y sus movidas Hot new music Solo aquí So real En La Jefa 98 Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 Top 2 Top 4 Top 3 Top 4 Top 4 Top 3 Top 2 Top 4 Top 2 Tu voz se busca romar, donde ya escucho en la base Here we go again Bébete con ver Bébete con ver Bébete con ver Bébete con ver Escuchas a César Ríos Bébete con ver 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 Bébete con Bébete con ver 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 Bébete con ver